Elementos de la Secretaría de Seguridad detuvieron a dos hombres probablemente implicados en el delito de robo con violencia a negocio. Por medio de grupos de coordinación interinstitucional, policías estatales tuvieron conocimiento de un asalto a una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Paseo Presidente Adolfo López Mateos y Avenida Tecnológico de Monterrey en la colonia Ojuelos en la demarcación de Sinacantepec. Enseguida, monitoristas del C5 a través de las cámaras de videovigilancia cercanas a la zona detectaron que tras lograr su cometido, un hombre salió corriendo del establecimiento y abordó un automotor Nissan March con cromática de taxi en el cual, de acuerdo a las grabaciones, al parecer lo esperaba su aparente cómplice. Posteriormente, huyeron en dirección a la capital mexiquense. Tras un despliegue de búsqueda, efectivos de la Secretaría de Seguridad lograron identificar el paso del automóvil sobre la avenida José María Morelos y Pavón en el centro de Toluca. Acorde al protocolo, solicitaron al conductor y su acompañante detener la marcha. Luego de acotejar la información, los uniformados detectaron que eran la unidad objetivo. En el lugar, detuvieron a Antonio N. E. Airon N. de 34 y 37 años de edad, respectivamente, quienes fueron notificados sobre los derechos que confiere la ley y trasladados ante la autoridad competente para deslindar responsabilidades.